Sergio, vos me sacás de los pantanos. Estoy con un tipo que va bárbaro para todo, pero tiene un pequeñito problema. ¿Cuál? Se la sabe todo. Tengo una lista. Entonces, claro, estás cerrado, estás seguro. Confianza en sí mismo, 10 puntos. Autoestima, 20 puntos. Pero claro, hay algo más que solo autoestima y confianza en sí mismo. La disposición al aprendizaje. La capacidad de estar abierto. Estar abierto a la sorpresa, estar abierto a que no me las sé todas. A saber que no sé, como dice alguno. Sí, y a estar dispuesto también, porque ese es lo que tiene que poner la persona. El hecho de, ok, esto no lo sé, por dónde investigar, a quién preguntarle. Hay autos que dicen en el espejito retrovisor, tenga cuidado que hay una zona ciega que usted no ve. Si uno pudiera tener en cuenta eso. Pero yo creo que veo todo. Entonces, desde ahí, ¿cómo bajarlo de un ondazo? Algunos dicen mucho esto del desaprender, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tengo que desaprender? En un contexto cambiante, cuando cambian los paradigmas, todos estamos en cero, dicen algunos por ahí también. La resistencia al cambio. Con todas las frasecitas me vine. La resistencia al cambio. Todo esto está bárbaro. Pero, ¿qué hago con este señor? ¿Qué es lo que puedo...? Porque el jefe pide que tenga disposición para aprender. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le podemos recomendar a él? En primer lugar, primero la autoconciencia, ¿no? Esto de que la persona sepa cuáles son sus puntos ciegos, que pueda hacer un listado para conocerse un poco más. Y también identificar esto de por dónde tiene que ir su aprendizaje, ¿no? Esto, a veces, digo, cada uno recorrido distintos caminos. No sé, ¿cómo eras vos en la facultad? Yo, por ejemplo, a mí me servía leer, marcar, volver a leer. Y hay personas que, por ejemplo, no pueden estudiar con otros alrededor. Y eso tiene que ver también. Va marcando cómo vos aprendes. Sí, porque es cómo estudia y cómo aprende también, ¿no? Exacto. Si no sería la paradoja. Yo no lo sé. Usaba un colega nuestro que tendría que estar acá. Una vez le decía, bueno, si usted es tan bárbaro, ¿por qué está buscando trabajo? No sería una duda de decir cómo hacerlo pensar, ¿eh? Y por eso es tan complicado en las organizaciones el área de capacitación. Porque no sirven las recetas y hoy mucho menos. Cada uno aprende de manera distinta. Tenemos todo en el teléfono. Podemos investigar. Cada uno va a su ritmo. Y eso me parece que es lo importante para que cada una de las personas se lleve. Y la otra cosa que me parece que nos puede ayudar a pensar es cuando el jefe cree que le falta algo y él no, o al revés. Entonces, ¿qué hacen los de recursos humanos? ¿Qué hacemos de recursos humanos con ese pedido de capacitación? Si es una necesidad del jefe, de la organización o de la persona. Si no se alinean, me parece que el curso no va a salir bien. Yo me voy a alinear y voy a ver qué me hace falta, ¿te parece? Bueno, yo también. Dale. Dale.